La Máquina Javier Pastor en la noche guardaba en vigilia Pastor en la noche guardaba en vigilia Cuando un ángel bello le dio la noticia Cuando un ángel bello le dio la noticia Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Dicen los pastores, vamos a Belén Dicen los pastores, vamos a Belén Para ver al niño que ha nacido rey Para ver al niño que ha nacido rey Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Gloria en las alturas y en la tierra paz Gloria en las alturas y en la tierra paz Gloria al rey de reyes que ha nacido ya Gloria al rey de reyes que ha nacido ya Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Dicen los ángeles delante de Jehová Dándole las gracias por su gran bondad Dándole las gracias por su gran bondad Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios La máquina A mí Pastor en la noche, guarda bambilia Pastor en la noche, guarda bambilia Cuando un ángel bello Cuando un ángel bello le dio la noticia Cuando un ángel bello le dio la noticia Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios 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 ¡La máquina! ¡A mí! ¡La máquina!